Para el desempleo, marcan 800-356-16. Una vez empiece la llamada, van a marcar el 2 para español. Aquí van a tener que esperar un tiempito hasta que entonces puedan hacer la siguiente selección. Alrededor de 1 minuto 16 van a marcar 1 seguido por 1 y después la estrella 3 veces. La mayoría de las veces van a estar muy ocupados y no van a tomar su llamada. Lo que va a hacer usted es ir a claimer.com, como ve en pantalla. De ahí va a seleccionar la línea de RD en español. Va a poner su información y va a recibir una llamada en más o menos 2 minutos. Yo recibí la mía y después de esperar más o menos 5 minutos hablé con un representante.